Los dimes y diretes no paran Juan Gabriel murió en 2016. Foto, Getty y Machis Mucho se ha hablado estos días de Juan Gabriel oficialmente fallecido el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. Los rumores acerca de que fingió su muerte se dispararon cuando Joaquín Muñoz, ex-manager del Divo de Juárez, aseguró que regresaría a mediados de diciembre. En medio de la controversia la revista mexicana TV Notas publicó una foto del supuesto cadáver del compositor mexicano, para dar por terminadas las versiones de que estaba vivo, sin embargo ahí no ha terminado la controversia. Muñoz reaccionó de inmediato a la publicación de la imagen y dijo que se trataba de un fotomontaje. Para arreciar las diferencias la periodista María Celeste Arrarás compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto en la que aseguró se vea al, Divo, con vida luego de haber sido declarado muerto. Exclusiva esta es la foto que me entregó el ex-secretario de Juan Gabriel como prueba de vida. Asegura que fue tomada unas semanas después de anunciada la muerte del cantante. Según Joaquín Muñoz, Juan Gabriel le envió esta foto por WhatsApp en septiembre del 2016 y fue tomada en la casa en la cual supuestamente Juan Gabriel pasó un tiempo inmediatamente después que todos lo dieran por muerto. Ojo la familia niega todo. ¿Qué les parece? Opiniones bienvenidas, escribió María Celeste. Las reacciones a la publicación fueron polarizadas y sin puntos medios. Mientras algunos opinan que se trata de una falta de respeto y disparates, otros se alegran de que, Juanga, esté vivo. Revista mexicana publica foto que prueba que Juan Gabriel está muerto. Revista mexicana publica foto que prueba que Juan Gabriel le envió esta foto en septiembre del 2016 y fue tomada en septiembre del 2016.